Hola mis bebés, espero se encuentren súper súper bien y bueno, el día de hoy vamos a realizar otro diseño pues igual de Halloween claro, pero este diseño es como más discretón, ¿sabes? es para personas que sí les gusta como ponerse uñas temáticas, pero no tan expresivas, se podría decir así entonces tomé este diseño de Pinterest, que la verdad a mí me encanta recrear todo este tipo de diseños pero bueno, como notas, mi aplicación es en tip y punta estileto, el largo aproximado de estas uñas es más o como un número 4 así que si quieres ver el resultado de estas uñas, quédate hasta el final y no olvides por fin suscribirte, darle like y todo eso, ¿vale? pero bueno, vamos a comenzar ya que hice mi aplicación, limes y cutícula, todo el proceso, te muestro aquí que sacudí con mi bledo y te muestro la marca de mis gasitas, estas gasitas están hermosas, no dejan nada de pelusa, la verdad te las recomiendo mucho y por cierto, no es mención pagada, obviamente no me paga para nada esta marca, únicamente te quiero pues dar un consejo o recomendar marcas también utilicé Synergy Wipe y con estos dos elementos limpio perfectamente mi uña de residuos recuerda muy bien que nuestras uñitas siempre, tanto la uña natural como la uña acrílica después de realizar el limado correspondiente, debemos limpiarla perfectamente y ahora sí vamos a comenzar con la magia de este video entonces, ya con nuestra uñita totalmente limpia, a esta le vamos a aplicar una capita de protein bond antes de realizar todo nuestro diseño digo esto es opcional, pero te lo recomiendo mucho para mayor adherencia de todo lo que vamos a agregar o más bien todo el gel que vamos a agregar arriba de esta uña te mostré mi punzón que es de una punta pues un tanto gruesa entonces vamos a iniciar cerca de área de cutícula yéndonos más hacia el extremo derecho ahí agregué un puntito grande y después con mi liner y muy poco producto empecé a alargar este puntito de manera que en un extremo queda una puntita para poder realizar pues, es como su carita de la víbora posteriormente con un punzón más delgado vamos a agregar unos puntitos como te los muestro en la imagen estos puntitos te recomiendo que los hagas para que los tomes como referencia en donde quieres o por donde quieres que pase el cuerpo de la víborita entonces fíjate y yo de aquí, de la cabecita, empiezo a sacar un trazo que sería como una curva hacia el primer puntito después de este parto para realizar otra curva hacia el segundo puntito y así sucesivamente hasta que tengamos todo el cuerpecillo de la víbora en este momento no vamos a dar grosor ni nada únicamente vamos a realizar las curvas para marcar la forma de la víbora para la colita únicamente vamos a hacer una curva hacia la parte de abajo pero que nos quede como en puntita o sea la puntita tiene que quedar muy delgadita como siguiente paso le vamos a dar grosor a nuestra serpiente entonces vamos a tomar más producto en el liner y vamos a empezar a darle a cada una de estas curvitas más grosor pero fíjate muy bien y cuida muy bien este paso ya que lo que quiero que observes es que le vamos a ir dando grosor y forma al mismo tiempo esto con la finalidad de que nos quede un trazo más bonito porque es lo que buscamos, mejorar cada día nuestros trazos recuerda que la puntita tiene que quedar muy delgadita curamos el lámpara durante 60 segundos ahora voy a agregar unos puntitos con mi punzón delgadito y entonces también voy a limpiar perfectamente mi liner con una gacita de Synergy Wipe ya que necesito tomar muy poco producto o más bien el siguiente trazo va a ser muy fino entonces necesito que le limpies todo el exceso que tiene con mi liner y una carga muy ligera de producto en la punta ya sabes que yo te recalco mucho eso porque es como conseguimos trazos finos pero bueno, con esta carga de producto vamos a realizar una cruz en medio de algunos de estos puntos que realizamos también como notas hay dos maneras de realizar estos trazos una es como te mostré al principio haciendo una cruz totalmente en medio del punto pero hay otra que creo que es con la que yo me quedo porque te salen más finitos los trazos que es esta la que te estoy mostrando y es que voy haciendo línea por línea o sea, en este caso parto del punto central y hago una línea hacia el extremo izquierdo otra hacia abajo, otra hacia arriba y otra hacia el extremo derecho entonces es línea por línea y siento que los trazos te salen mucho más bonitos y mucho más tenues ya por último curamos el lámpara durante 60 segundos y con esto queda nuestro primer diseño ahora vamos con el segundo ok, vamos a comenzar trabajando con semipermanente blanco con una carga media de producto en el liner voy a comenzar a realizar dos líneas una arriba y una abajo estas dos líneas van a ser pequeñas después las voy a unir y en el extremo izquierdo de este trazo voy a empezar a realizar como más o menos un rectángulo es que este va a ser el corchito de nuestra botella entonces vamos a realizar esta figura y la vamos a rellenar totalmente o le vamos a dar color blanco en el otro extremo de este corchito realizaremos exactamente la misma figura que realizamos anteriormente ahora debajo de los extremos de los dos trazos que realizamos anteriormente vamos a hacer dos líneas rectas hacia la parte de abajo y de estas vamos a partir para poder darle curva o hacer una curva y irle dando forma al envase de esta bueno, es una botellita al ir realizando estas curvas nos vamos a ir fijando que vayan un poquito más anchas que el trazo de arriba acuérdate que estos son detalles que importan mucho para poder hacer la imagen lo más semejante posible a lo que te pide tu clienta como notas vamos a bajar esta curva mediante una línea recta y después volvemos a hacer una leve curva para poder cerrar el trazo igual con una línea recta curamos el lámpara durante 60 segundos y al salir vamos a limpiar totalmente nuestro liner y con painting gel negro vamos a realizar en esta parte o en medio de este frasquito una línea curva y después rellenaremos toda esta parte o sea, de la línea curva hacia abajo pero vamos a dejar un espacio como de un milímetro entre el trazo blanco y este negro que estamos haciendo en este momento curamos el lámpara durante 60 segundos y al salir con un punzón de una punta muy delgadita vamos a agregar unos puntillos en medio de este trazo negro que acabamos de realizar ahora vamos a tomar un punzón de una puntita pues sí muy gruesa y vamos a agregar un puntito abajo de este trazo y ahora vamos a empezar a realizar el trazo que ya te expliqué pero ahora con una carga un poco más grande de producto el chiste es que esta estrellita o este destello que queríamos hacer nos quede un poquito más grueso no un poquito mucho más grueso también le agregaremos unos puntitos con un punzón de punta muy delgadita es que este diseño lleva mucho esos puntitos entonces durante el video vamos a estar agregando demasiado puntito curamos el lámpara durante 60 segundos y ahora vamos con el próximo diseño con este igual vamos a tomar nuestro punzón o puntero igual tiene que ser un poquito grueso para poder hacer un punto pues grande y vamos a hacer dos puntos nos vamos a situar un poquito más arriba de la mitad de la uña y agregaremos un punto en la parte de abajo y uno en la parte de arriba ahora con mi liner debajo de este primer punto empiezo a hacer una especie como de línea recta para que nos quede un medio círculo al final de cuentas tiene que quedar como un medio círculo este trazo vamos a repetir este mismo procedimiento en el puntito de la parte de arriba al terminar curamos el lámpara durante 60 segundos ahora con un gel naranja este gel que tomé es como neón y la verdad le da un toque muy diferente a este diseño me encantó y con este vamos a empezar a realizar una línea semicurva partiendo del medio círculo hacia la parte de abajo recuerda que esta línea tiene que llevar un grosor pues no tan gruesa pero tampoco tiene que ser súper delgada ¿ok? repetimos este paso en el otro medio círculo y como notas estamos realizando una especie como de honguitos ya después si quieres curar el lámpara puedes curar el lámpara ya lo único que resta es lo que ya te mostré cómo lo hago y llenar de puntitos toda la uña este diseño está muy bonito y pues es muy repetitivo entonces espero que te salga muy bien la verdad es que veo que recrean mis diseños y me da mucho gusto que en cierta parte mis videos te estén ayudando a mejorar tu mano alzada ay no es que de verdad me da mucha emoción pero bueno ya regresando a los trazos vamos a hacer una lunita y como te fijaste inicié en el centro de mi uña acrílica realizando una línea curva es totalmente una curva y después en la parte de arriba realicé otra curva pero de manera que me quedara un piquito ahora posteriormente seguí con la curva pero te tienes que fijar muy bien que en las puntillas te quede delgadito y en el centro de la luna pues un grosor un poco más este ancho o sea tiene que ir más grueso de esta parte por último nada más voy a rellenar toda la superficie pero como en anteriores trazos te había mencionado rellenamos y vamos dando forma hay que cuidar mucho este aspecto también cuida mucho que precisamente las puntas te quede como muy puntiagudo y en el centro muy redondito y pues bueno igual voy a hacer puntitos y las marquitas que te había mencionado anteriormente pues ya te había mencionado también que este diseño es muy característico de puntitos y como estrellitas de estrellitos al finalizar todo este proceso vamos a curar el lámpara durante 60 segundos y al salir vamos a aplicar nuestra capita de protein bond en área de cutícula en todas nuestras uñas acrílicas para posteriormente aplicar nuestro gel contaminado en mate curamos el lámpara también durante 30 segundos y al salir aplicamos nuestro aceite de cutícula cuidando no tocar para nada nuestra aplicación y con esto terminamos nuestra aplicación espero te haya gustado muchísimo mi video y recuerda que en este mes voy a estar subiendo muchos videos con temáticas de halloween y posteriormente vamos a empezar con diseños de navidad recuerden que las estoy leyendo aquí les dejo el resultado y muchas gracias por comentar y ver mis videos no se olviden de seguirme en mis demás redes sociales y nos vemos en el próximo video bye